Te tengo dormida en mis brazos Te miro y me quebro a pedazos Me pongo a pensar, no creo que esto es real Estorbe por el mundo entero Buscaste en las nubes del cielo Al fondo del mar, llamaba en la oscuridad No puedo vivir un día más dejando pasar La oportunidad de decirlo de nuevo Hola mi chica hermosa, quisiera decirle una cosa Que la adoro demasiado y quiero que sea mi esposa Mi princesa te doy gracias por estar a mi lado Por soportarme tanto, pues soy un mal queñado Sé que soy un grosero y a veces te trato mal Y muchas veces lo que siento no lo sé demostrar ¿Quién diría que algún día yo me quise enamorar? Hoy te tengo aquí por siempre, te voy a cuidar Eres todo lo que siempre quise y anhelé Hoy te tengo aquí conmigo y no te quiero perder Eres la única que a mí me sabe comprender Pues que te digo, me enamoré sin querer Eres todo lo que pedí para ser feliz Y ahora que te tengo aquí no pienso dejarte ir Tú eres mi bendición, tú y yo en mi corazón Lo único que quiero, reina, es brindarte amor No puedo vivir un día más y puedo pasar La oportunidad de decirlo de nuevo Te amo tan despiadado Te amo y jamás he dudado Te amo hasta llegar al mundo que vivo por ti Te amo y no sabes, te amo Yo amo hasta tus pecados Te amo y no supe cuando te vi Cuando te vi Cuando te vi Supe que eramos tal para cual Y hasta que el entero se quiero que sepa que Estaré contigo en tu tristeza y alegría Seré tu fortaleza cuando tú te deprimas Cuando te sientas sola Seré tu compañía Haré lo más lindo que tengo Jamás te cambiaría Es que usted y yo nacimos Para ser felices Yo le daré color a todos tus días grises Gracias por enseñarme Que el amor existe Llenaste de alegría Todos mis días tristes Nos besamos como adultos Y consentimos como niños Nos damos amor, placer y mucho cariño Me encanta cuando nos besamos Si nos abrazamos, nos tomamos de la mano Y por este amor luchamos Mi bebé hermosa sabe La quiero, la adoro Llego en el momento cuando más me sentía solo Usted es mi muñequita La niña de mis ojos Solo somos tú y yo Le doy gracias por ti Te amo tan desviado Te amo y jamás he dudado Te amo hasta llegar al punto que vivo por ti Te amo y no sabes, te amo Yo amo hasta tus pecados Te amo y no supe cuando te vi Directamente desde la base secreta Lunatic Music Charly Quex El de las rimas de oro Punto A Chay Tu dulce pecados Desde que te vi Supe que eras para mi Equita Y en la foré Lunatic Music